La chica en el cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme un pájaro saca Una radio en un mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé, y es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban valientes Y la virgen pasó haciendo para cantar Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme un pájaro saca Una radio en un mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé, y es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban valientes Y la virgen pasó haciendo para cantar Y los pibes remontaban valientes Y los pibes remontaban valientes Y la virgen pasó haciendo para cantar Y los pibes remontaban valiente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.